Para ti yo siempre seré, solo para ti Para ti yo siempre seré, solo para ti Porque tú bailas sabroso, para ti Porque sabes gozar bien, para ti Todos aquí te desean, para ti Yo te deseo también, para ti Es que cocina bien rico, para ti Como es que me gusta a mí, para ti Por eso yo te lo digo siempre Siempre seré, solo para ti Yo siempre seré, solo para ti Para ti yo siempre seré, solo para ti Ahora que nos juntamos, para ti Y que vamos marchando, para ti Y como en el mar de solas, para ti Vamos subiendo